Música Buenas chicos, como están? Bienvenidos a una nueva edición de Old School League Vamos a revisar lo que fue la fecha reprogramada el domingo 17 de noviembre a la fecha 4 Y obviamente está todo el repaso, todas las películas destacadas, grandes goles, grandes jugadas Todo eso y mucho más en el siguiente repaso Música 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 ¡Hasta la próxima! 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 Última fecha de la fase regular en Senior y Todo Competidor. Y obviamente durante la semana vamos a estar subiendo cuáles son los cruces, los colegios que clasifican a las distintas copas en Senior y Todo Competidor. Y obviamente cuál es la penúltima jornada de la fase regular en la categoría Super Senior. Así que nos veremos en la octava edición, octavo repaso de la Liga de Apoderados más grande de Chile, la Old School League. Nos vemos. La Liga de Apoderados